¡Suscríbete! 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 Baila, baila, baila Quiero que me quemes con tu cuerpo Juega, juega, juega Con tus manos, sobre mi cuerpo Baila, baila, baila Quiero que me quemes con tu cuerpo Juega, juega, juega Con tus manos, sobre mi cuerpo Desde aquella noche, solo pienso en ella Su nombre se olvidó, me queda su cara bella Su alma y su sabor, a uniré en mi mente Lo único que espero, es que otra vez la encuentro Baila, 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 quiero que quedes con tu juego Juega, juega, juega con tus manos, ahora mi cuerpo Baila, 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 quiero que quedes con tu cuerpo Juega, juega, juega con tus manos, ahora mi cuerpo Baila, 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 quiero que quedes con tu cuerpo Juega, juega, juega y pon tus manos, ahora mi cuerpo Baila, 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 quiero que quedes con tu cuerpo Juega, juega, juega y pon tus manos, ahora mi cuerpo Baila, 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 quiero que me quedes con tu fuego Juega, juega, juega y pon tus manos sobre mi cuerpo Baila, 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 quiero que me quedes con tu fuego Juega, juega, juega y pon tus manos sobre mi cuerpo Gracias ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, 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 baila!